Yo confío en este narizón, en este Don Urobotnik Urudee... Hola magos y magas, espero estén listos para continuar pues con nuestras hermosísimas aventuras de aquí en Sonic.exe Blood Scream. El episodio anterior ya por fin Sonic se volvió .demon y ahora queda en manos de Tails y de Knuckles encontrar al Dr. Robotnik. Porque ellos creen, erróneamente, que Robotnik está detrás de la transformación de Sonic. Vamos a ver si lo encontramos y probablemente se una a nuestra party, Robotnik. Bueno, espero haber grabado, o sea, espero haya grabado esta cosita. Vamos a ver, una muerte triste para Knuckles, muy triste, muy sad la muerte para este apestoso. A ver, vamos a ver si loudea esta pezuñada, pues, extras. Tenemos, me ha faltado una esmeralda del caos, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que loudee correctamente, ¿no? Que loudee donde me quedé. Ok, sí loudea, perfecto, ya. You can run, muy bien, vamos. Vamos, eh. Vamos a ver, vamos a ver con este apestoso, vamos a ver. Ven acá, amiguito. Ya está, ok, nos dan tres viditas, excelente. Qué alegría, qué alegría más grande que si grave el jueguito, ¿eh? Muy grande la alegría. Muy gigante la alegría, ¿eh? Miren ese chanchauri. Tirando sus pelotitas, el chanchuelo. Vamos, Knuckles, métele ganas, hermano, que tengo que rescatar a Don Sonic, ¿eh? Tengo que rescatar a Don Sonic. Yo me pregunto si Knuckles o Tails se encontrarán con Robotnik. Esa es la duda que tengo yo. Knuckles o Tails. Para mí que Tails se le encuentra. Para mí que Knuckles no va a encontrar a nadie en este lugar. No lo sé. No lo sé, lo único que sé es que ya nos hemos salteado una esmeralda del caos, ¿eh? Así que el final bueno no vamos a sacar. No lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar. Espero conseguirlas después, pues, ¿no? Para ver todos los finales. Eso estaría interesante, ¿eh? Ver todos los finalbertos. Hoop, droop, moop, gloop, kaboop, kaboom, kaboom, kabam. Ya está. Este Knuckles está en todas. He hecho un crack. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, una escaladita por acá. Ya sabía, ya sabía que había una esmeraldita del caos bien escondidita ahí. ¡Re contraescondidita! Oh, no, la musiquita se está glitcheando. No sé si es por un glitch del juego. Ah, no, no es por un glitch del juego. Es porque estamos entrando a la zona de Sonic.demon. ¡Oh, no! Me gusta que son como que referencias al Sonic.exe original, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el mismo nivel del Sonic.exe original, ¿no? Con la sangrecita, el cielo rojo y Knuckles. Y acá lo perseguía Sonic.demon. Lo que no sé si puedo golpear. Knuckles, al parecer, no puede tirar puñetes. Pero bueno, no lo necesitaré, supongo. Vamos a meterle velocidad, Knuckles. Un poco de velocidad, hermano. Un poco de ganitas ahí. Métale su volteretita, compañero. Listo. Lo pasamos. ¿De dónde vino toda esta sangre? ¿Y qué pasó con el cielo? ¿Es este el trabajo de Sonic? ¿Qué te hace pensar eso, Knacks? Bueno, parece que tú no estás muy feliz de verme. ¡Cállate, monstruo! ¿Quién crees que eres tratando de matarnos? Déjame tratar de responderte. Soy Sonic.exe y soy el nuevo dios de este mundo. Y tú vas a ser castigado por no mostrarme respeto. Oye, débil equidna. ¿Débil? ¿Débil? ¿Acaso me estás llamando débil? Haré que te arrepientas. Oye, tampoco es tan grave, Knuckles. Tranquilo. O sea, relájate. Es un villano, ¿eh? Veamos si eso es verdad. Jejejeje. Ja, 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 ja. Ok. Se fue corriendo. X dice. Xberto. Oh, por fin puedo pegar, ¿eh? Por fin puedo pegar. Se activaron los puñetazos. Qué genial. Me encanta. Me encanta. Vamos, Knuckles. Le dijeron débil. Knuckles no acepta que le digan débil, ¿eh? De ninguna manera. Es el mayor insulto para Knuckles. A Knuckles le puede decir lo que sea. Menos débil. No, no le digas débil a Knuckles, ¿ah? Espero que Sonic.exe aprenda su lección. Porque Knuckles le va a meter unos puñetazos bien bravos, ¿eh? Ahí va Knuckles. Bajando despacito. Tranquilote. Mírenlo ahí. Mírenlo a este apestoso. Ok. No era necesario volar así. Ajá. Unos golpecitos más ahí. Grande Knuckles. Grande Nucles. Grande Nudillos. Metele ganas, Don Nudillos. Ok. Seguimos rompiéndolo todo, ¿ah? Supongo que esta mecánica de pegar puñetazos va a servir contra el jefe, ¿no? Si es que hay un jefe en este capítulo. Me imagino yo, ¿ah? Yo me lo imagino, ¿eh? Ahí va Knuckles. Ok. Va a romper esto otra vez. Grande Nudillos. Grande Don Nudillos. Por aquí arriba hay algo, ¿ah? Por aquí arriba hay algo. No sé qué. Pero algo. Tal vez una esmeralda del caos. Aunque era un poco obvia, ¿no? Con los... Los anillauris. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Knuckles no ve nada, ¿eh? Lo quiere aturdir el Sonic.exe al pobre... Al pobre de Knuckles Bertos. Me salto ahí. Tranquilo, Don Knuckles. Acá pareciera haber algo en este suelo, ¿no? Aunque es mi imaginación, creo, ¿ah? Ya. Saltamos ahí. Hay algo ahí arriba, creo. ¿No? Mi imaginación una vez más. Bueno, igual puedo esquivarlos como que yendo por encima, ¿no? Pero más efectivo creo que es metiéndole sus puñetotes, ¿ah? Ya. No, tranquilo. Agarra tus anillauris, hermanito. Métele, métele, métele. Sus puñetuguis. Y... A ver. Grande Knuckles. Grande Don Knuckles. Ok, ya se tranquilizó. Me estaba aturdiendo un poco la estática, ¿ah? Oh, oh. Se viene el jefe. Sonic.exe. Oh, por Dios. De frente. La batalla contra Sonic. ¡Oh! Punto exe. Ok, le di un hit ahí. Ok, ¿qué hace? ¿Le puedo dar otro hit? Ok, le estoy dando varios hits ahí. Es demasiado veloz. Pero lo bueno es que... Eh... Puedo recuperar mis anillos cuantas veces quiera, ¿no? Ok, no está tan difícil, ¿ah? No está tan complicado, en realidad. Lanza por ahí sus electrocutaciones. ¡Uy! Me hizo daño ahí. Ya. Ahorita cae. No le queda mucha vida al compadre. Al compita, al compañero. Ahí va. Último golpe. Tranquilo, Sonic.teamon. Perdió. Miren su carita. Está triste. No te pongas triste, amigo. Eso termina ahora. ¡Oh, por Dios! Un genio, Nakos. Le quitó la cabeza. ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué he hecho? Acabo de matar a Sonic. No puedo creer que mi cólera me hiciera matar a Sonic. ¡Qué broma tan graciosa! Obviamente no me has matado. Solo mataste un clon falso. Y esa cosa solo tenía el 1% de mi poder. Es como un Shaggy, ¿no? Un Shaggy Demon. ¡¿Qué?! Pero tengo que admitirlo. Ese fue un show muy bueno. Así que te voy a perdonar por ahora. Mejor mantén las cosas interesantes. Por tu propio bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Necesito salir de aquí. No puedo derrotarlo como estoy ahora. Y se va corriendo, Don Nakos. Capítulo completado. ¿Te gustaría salvar? Pues claro. Pues claro que me gustaría salvar, hermano. Capítulo 3. Destino. Ok, seguiremos. Porque ha sido un capítulo bastante corto. Ese de ahí, ¿eh? Vamos con el destino. El destino. ¡Oh, es Eggman! ¡Oh, la la! Es Dr. Robotnik. ¡Domo arigato, Mr. Obato! Mírenlo. Y es un sprite bien locardo. ¿De dónde sacan estos sprites? ¿Son de los juegos de Game Boy Advance o de dónde? Me intriga. Mírenlo a correr. Es como un orangután con esos brazotes. No es como un Donkey Kong Robotnik en este juego. Un Donkey Kong. Me encanta. Me encanta el Robotnik Donkey Kong. ¡Robots! ¿Cuáles son los resultados de su misión? Dígamelo ya. Motobag dice, he fallado. No encontramos ningún objeto que se asemejara a la descripción. ¿Qué? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Vayan a encontrar el anillo Crimson, el anillo de sangre. Y no regresen hasta que lo tengan. Lo entendemos. Si no lo encuentran, todos estamos muertos. Oh, parece que Robotnik sabe lo que está pasando. El anillo Crimson, el anillo rojo, es el anillo que transformó a Sonic en Sonic.exe. Así que parece que Robotnik tiene datos. Tiene datitos, Robotnik. Tienes que darnos más info. Pues, Robotnik. Más información, pues, mi hermano. Más información, pues, compañero. Así que ahí va, muy bien. Se va, mírenlo, haciendo el mugwok ahí Robotnik, ¿no? El anillo de sangre. También se conoce como el anillo del apocalipsis. Contiene a un demonio cruel llamado Exeggutor. Casi trajo el apocalipsis al mundo. Pero cuando todo parecía perdido, un guerrero muy valiente le hizo frente. Incluso usó el poder de las esmeraldas del caos en su batalla contra Exeggutor. Pero el demonio era demasiado poderoso. Entonces decidió sellarse a sí mismo en el anillo para toda... Ah, entonces decidió sellarlo en el anillo para toda la eternidad. Luego de que escuché la leyenda, decidí encontrar el anillo y liberar el sello. Conseguí encontrarlo. Pero luego de que usé el poder de la esmeralda maestra para romper el sello. Luego de eso, una rata azul detuvo mis planes y el anillo ahora está perdido. Ahora no tengo opción y no tengo esperanza de encontrarlo. Ok. O sea, sí tenía planes de liberar a Exeggutor este robot. Bueno, es un plan parecido al que urdió en Sonic Adventure. Que libera a Chaos. Por cierto, spoiler. Pronto, prontito debemos arrancar con Sonic Adventure. Le voy a hacer serie a Sonic Adventure. Así que ya saben, si viene eso. Si lo quieren, háganmelo saber en los comentarios. Déjenmelo saber, cracks. Dejen sus porras, sus likes. Para saber que quieren ver la serie de Sonic Adventure. Y puede ser Sonic Adventure 2 luego, ¿eh? Que luego de que hice el top de los videojuegos felices con historias de fondo perturbadoras. Me encantó el Sonic Adventure. Lo vi muy hermoso y me dieron muchísimas ganas de jugarlo. Así que se viene. Se viene. Pero por ahora, el horror, cracks. El horror con Rob. ¡Uy! Ahí está. Miren la sombrita. Está sonriendo. Ya nos está acosando. El Sonic.dimen, ¿eh? Lo encontró primero Sonic.exe a Robotnik antes que Tails o que Knuckles. Las cosas no pintan bien para este doctor, ¿eh? Para este doctorcito. Eso sí les voy a decir. ¡Bien no pintan las cosas! Voy a grabar, por cierto. ¡Uy! ¿Qué? Oh, por Dios. Lo glitché. Lo glitché, cracks. Lo glitché. ¿Vieron eso? Cambié a Robotnik por Tails. Mejor no aprieto nada. Se supone que grababa con uno, pero al parecer ahora no. Ahora puedes cambiar de personaje. No creo que sea parte del plan. Así que mejor tranquilitos nomás, ¿ya? ¡Uy! Ok. Al menos lo intenta otra vez Don Robotnik. Se ponen cada vez más complicados los saltitos espinudos, ¿eh? Y no tiene anillos Robotnik a diferencia de los otros personajes. Así que hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Mucho cuidado! ¡Oigan! Mucho cuidado con los saltos Robotnik Bertianos. Vamos de nuevo donde nos quedamos Robotnik. Tranquilitos nomás. Todo va a estar bien. Tú, 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 tú relajado, ¿eh? Ok. Acá se viene la parte complicada con las espinas largazas, ¿eh? ¡Uy! Así que acá sí. Con... ¡Drup! Con impulso. Hay que saltar, ¿eh? ¡Con impulso! Porque si no, no lo hacemos, ¿ah? Ahí va. ¡Harrup! ¡Ay, Dios mío! Casi me muero. Casi me voy al Red Demon. Con Uro... Urobotnik. Uruites. Estoy un poco nervioso, ¿ah? Estoy un poquitín nervioso. No lo voy... A negar. Ok. ¿Completé? Parece que sí. Muy bien. Se va Robotnik haciendo su Moonwalk, por supuesto. Y llegó a otra parte de su base que ahora sí está iluminadita, ¿no? Porra, Robotnik. Meta le gana. Me da risa como corre, oigan. Me da risa. Me da risa, me encanta. Me fascina. Oh, no. Oh, no. ¿Qué es esto? Parece que llegué a mi... A mi laboratorio secreto, que está debajo de la base. Mi cabeza duele. Esta ilusión. Esta atmósfera pesada. Solo puede ser. Es lo que me temía. Parece que esa cosa ha sido liberada. No es lo que tú querías. Soy apestoso. Oh, eso es muy rudo, Eggman. No soy una cosa. ¿Qué pasa con esa cara? Después de todo, no estoy aquí para matarte. Espera. Sí, estoy aquí para matarte. Jejeje. No puedo creerlo. Executor, el Lord de los demonios, está poseyendo el cuerpo del llamado héroe. Jeje. Así que me reconoces. Estoy seguro que hay muchas criaturas más fuertes allá afuera. Así que, ¿por qué él? Jejeje. ¿Sabes? Este Sonic que he poseído es muy similar a mí, de lo que jamás pude imaginar. Y por cierto, ¿qué estabas pensando cuando me liberaste del sello? Cuando liberaste el sello. El tipo que me selló murió por eso. Y no era un guerrero tan valiente después de todo. ¿Qué estás planeando hacer? Bueno, eso es obvio. Voy a terminar lo que yo comencé. Voy a traer el apocalipsis al mundo. Es muy triste que tú no vayas a estar aquí para verlo. Ahora prepárate para morir. Yo no lo creo. No lo cree, Robotnik. Mírenlo, moverse así. Yo lo muevo, por cierto. ¿Qué? ¿Es Metal Sonic? ¿Quién es? Pa, 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 pa. Eso se va a encargar de él por ahora. No tengo mucho tiempo. Necesito salir de aquí. Ah, él se escapó. Bueno. Puedo matarlo más tarde. Parece que tú tienes algunas mejoras de nuestra última batalla. Creo que eso es llamado Neometal Sonic, ¿verdad? Bueno, entonces veamos qué es lo que tú tienes. Neometal Sonic. ¡Ulala! Sword Attacks deal more damage. Ok, hacemos espada de los cero. Miren qué genial. Es más, creo que es el sprite de la espada de cero. Hermoso. Metal Sonic contra Sonic.exe. ¿Qué está haciendo? Está cargando su poder ahí el apesoso. Vamos a ver unos hitsitos ahí. Ok. Me dio un golpe. ¡Oh, por Dios! Ok. Está re locazo. ¡Oh, por Dios! Está poderoso, ¿eh? Está poderoso. Pero no tanto. Toma. 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 Vamos. Vamos, Metaru. Vamos, Metaru. Sonic Uri-Dez. Recárgate. Recárgate, amiguito. Qué genial, ¿ah? Que te dejen usar a Metal Sonic. Es así que no me la esperaba, ¿ah? Es así que no me la esperaba. Oigan. Toma. Golpecillo. Recupérate. Golpecillo. Golpecillo. Ya no le queda mucha vida al jefe. Vamos. Vamos. Ese será otro clon, me imagino, ¿no? Que usa solo el 1% de su poder, ¿o qué? Ahí va Sonic.exe, ¿ah? Tratando de matar a Metaru. Pero Metaru no se deja, ¿eh? Oh, no. Ah, te absorbe. Ya entendí por qué me hace daño de cuando en cuando. Porque me va absorbiendo hacia él. Listo, perdiste, amiguito. ¡Ugh! Eres fuerte. Creo que has ganado esta vez. Solo estoy bromeando. Es imposible que tú me derrotes. Pero buen trabajo. Hiciste que use un 5% de mi poder. Así que lo siento, pero tu hora ha llegado. Parece que Eggman ha corrido. Debería atraparlo. Ya lo mataron a Sonic.exe, por cierto. Al Metal Sonic. Pobrecito, ¿eh? Pero por ahora destruyamos todo este lugar. Oh, no. Le va a destruir la base a Eggman. Oh, continúa. Ok. Bueno, Eggman tiene que correr por su vida. Corre, amiguito. Corre, chunloco. Corre, chundemente. Corre, chungorate. Tengo miedo, ¿ah? Tengo miedo. Lo está rompiendo todo con la risa de Kefka, ¿eh? Lo está rompiendo todo con la risa de Kefka. Supongo que si no me apuro, muero, ¿no? Metele ganas, Robotnik. Metele turbo, papá. Metele turbo, compita. Ay, ay, ay. Tengo miedo, ¿eh? Tengo terror. Pero todo va a estar bien. Porque yo confío en este Naricitas. Yo confío en este Narizón. En este Don Urobotnik. Y salió Amy en la muerta. O sea, quiere decir que Amy aparece en este juego también. Está medio glitcheado, pero está bueno. Me, 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 me sorprendió la nave ahí, ¿eh? La verdad que no la esperaba, no la esperaba escondidita ahí. Me ha sorprendido. Y no para bien, me hizo daño. Me hizo daño. Me quitó una viduela. Menos mal que me quedaba unita más, ¿eh? Vamos a ver si esta vez conseguimos salir campeones, oigan. Con, eh, Aivo, ¿no? Aivo, Urobotnik. Urudez. Aivo, Urobotnik, Uruzán. Espérate, Aivo. Creo que hay algo aquí, hermano. Creo que hay algo aquí, compita. ¡Ajá! Otra esmeralda del caos. La esmeralda del caos gris. Ahora tengo como cuatro, ¿no? Tengo como cuatro o cinco, creo, ¿eh? No estoy mal. Me ha faltado una al comienzo. Pero de ahí las tengo casi todas. Lo malo es que no hay chapter select, ¿no? No hay para seleccionar episodio. Si no, estaría bueno, ¿eh? Muy bien, nos persigue Sonic.demon. ¡Oh, otro jefe! ¡Qué genial! Vas a algún lado. Y Urobotnik responde, ¿qué? ¿Cómo es que derrotaste a Neo Metal Sonic tan rápido? ¿Realmente creías que una máquina tan simple podía derrotar a un dios como yo? ¡Qué broma tan graciosa! Y realmente creías que tú podías escapar. No hay donde te puedas esconder. ¡Te voy a encontrar! Oigan, qué genial. Yo creo que esto lo vamos a dejar aquí, mis maguitos y maguitas, en un punto álgido, ¿ah? En una batalla emocionante contra Sonic.exe. Porque ha estado buenísimo el capítulo. Ha estado lleno de emoción. Así que quiero dejar un poco de emoción para el próximo episodio. Para arrancar con fuerza el próximo. Así que ya saben, si quieren que eso llegue muy, pero que muy pronto no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgarcitos arriba. Vamos a mandar ya los tres saluditos del video. El primer saludo para Jaime. ¡Ay! Que dice un juego re épico y muy terrorífico. No puede esperar a que juegues otro de Sonic. Ya lo estamos haciendo crack. El segundo saludo para BeastMK que nos recomienda jugar Sonic.exe One More Round. Ese lo tengo pendiente. Y el último saludo para Tony Stark que dice que no puede esperar a vernos jugar el Nuzlocke de Pokémon Hermosura. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos ha estado viendo más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima chicos. Muchas gracias.